con Rafael Mierda, de la situación útil para su vida productiva. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y por supuesto a través de la señal mundial de tnoradio.com Por eso decimos siempre, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya que tenemos seguidores en todas las latitudes. Además, por eso nuestro Twitter es multilingüe. No es por nada más, porque los seguidores no nos han pedido así. La necesidad de comunicarnos mundialmente nos lleva a satisfacer esa necesidad de que nuestro Twitter sea multilingüe. Hoy vamos a conversar en Gerencia para Todos sobre tecnología. Tenemos una sección dedicada a este tema, tecnología para todos. Por eso nos visita hoy la licenciada en ciencias de la computación, Verónica Costa Rivero. Bienvenida a Gerencia para Todos, Verónica. Hola Rafael, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, estamos muy complacidos que estés aquí. Sobre todo porque nos han solicitado repetir esta sección de tecnología. La Gerencia toca diversos aspectos y el tecnológico es uno de los que genera mayores necesidades. Entonces, vamos a conversar a lo largo de esta semana y de las siguientes semanas sobre el tema de la tecnología. Hoy vamos a tocar el correspondiente a los teléfonos inteligentes. Entonces quisiera que comenzáramos, por favor, con una incógnita que nos surge. ¿Usamos inteligentemente los teléfonos inteligentes o los usamos nada más para jugar o son usados nada más para las redes sociales? ¿Realmente les sacamos provecho? Yo pienso, Rafael, que en ningún caso utilizamos el 100% de lo que nos brindan los teléfonos celulares. Normalmente hay mucha gente que lo usa solo para redes sociales. En otro caso, hay personas que solamente lo usan como un computador para leer el correo electrónico. Otras personas, bueno, solo para llamar. No saben otras personas para cámara solamente. O sea, esa es su cámara personal. Y no se conocen muchas aplicaciones que nos pueden ayudar al día a día y resolver agendas, resolver secretariado, resolver aplicaciones, o sea, resolver todas las necesidades que tenemos en el día a día de nuestro ajetreo y nuestro trabajo. Por ejemplo, yo lo uso para hacer algunas cosas en Excel o para hacer seguimiento de mis clientes. Pero no termino de usarlo completamente también porque prefiero para eso el computador. Entonces, a veces, es un teléfono, es un computador. Es decir, hay todavía áreas. Hay gente que lo usa para todo, como computador, como cámara fotográfica, para usar todas las aplicaciones, por ejemplo, de Office, para hablar de Word, Excel, PowerPoint. Hay personas que hacen presentaciones con el teléfono. Impresionante. Entonces, háblame de ti. ¿Cómo lo usas tú? Bueno, realmente yo lo utilizo para todo. Ese es mi computador personal durante el día. Yo leo mis correos, tengo todas mis cuentas de correos configuradas ahí. La personal, la de las empresas, todo. Lo utilizo para redes sociales. Me comunico mucho con personas que están fuera, con personas que están lejos. Lo uso también como agenda. Lo tengo configurado a alarmas, recordatorios. Todo ese día a día que uno se agenda. Y adicionalmente, pues bueno, como teléfono. Mira, en próximos programas, vamos a revisar tu teléfono. Pero en buen sentido. Vamos a revisarlo porque nuestra idea, además con raíz de que tenemos una señal de video, vamos a aprovechar esa señal precisamente para mostrar cómo hacer uso máximo de un teléfono inteligente. Pero lamentablemente, también el teléfono se utiliza como un objeto signo. Es decir, yo saco un teléfono y de acuerdo a la marca y la categoría del teléfono, quizá también transmito con eso un mensaje. De eso vamos a conversar. Y además, entiendo que nos traes hoy un panorama de cómo están en este momento conformándose los mercados, las necesidades y las nuevas ofertas de teléfonos inteligentes. No sé si quieres comenzar por alguno en particular. Sí, bueno, muchas personas que son seguidores de la tecnología saben que en estos últimos días se hizo, no el lanzamiento, pues ya la venta oficial de lo que es el Samsung S6. Venían hablando mucho de todas las características nuevas que estaban ofreciendo, ya que ellos se dieron cuenta que las expectativas no fueron cubiertas al 100% con el S5, porque tenían varias cositas que no les gustaban a los usuarios de Samsung. Y bueno, ya lo lanzaron a la venta, si no me equivoco fue la semana pasada. Y bueno, el teléfono viene a arrasar con todo lo que es el iPhone 6, o sea, viene a desplazar el teléfono de iPhone. Y físicamente es realmente hermoso. Hermoso no solamente, o sea, tiene la mejor pantalla, tiene la mejor cámara de los smartphones que están ahorita en el mercado, y tiene una pantalla muy distinta a las que hemos visto corrientemente. Hemos visto que las pantallas son solamente como el frontal, y este trae como un lateral de acceso directo, que nos permite tener teclas de acceso rápido sin tener que mover el teléfono si lo tenemos en una mesa. Mira, otra cosa que vemos a través de arroba gerencia a todos, Ana, por cierto, ahora nos va a decir tu Twitter y demás redes sociales para que las personas interesadas en tecnología se comuniquen contigo. Hay, digamos, una sana competencia. Nosotros admiramos la competitividad de las empresas, porque al final a quien se beneficia con eso es el consumidor. Es decir, mientras más competencia haya, mientras más productos compitan, más beneficios tiene el consumidor, claro, también necesita más información para tomar decisiones. Y en el caso de los smartphones, es difícil a veces tomar una decisión en cuanto a qué teléfono voy a adquirir, o cuán lejos estoy del estado del arte de esos teléfonos. En la próxima sección vamos a conversar sobre esos aspectos. Ya regresamos con Verónica Costa Rivero, aquí en Gerencia para todos. Gracias. 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 Gracias.